¡Aplausos! Somos alrededor de mil familias que tenemos la necesidad, como muchas otras personas, de tener una vivienda con el común de que caímos todos en una trampa, en una estafa, que hizo la persona, un hombre Eli, la cual decía, tiene una cooperativa de trabajo de recupero de vivienda. Algunas personas pudieron ir a ver, comprobar que realmente tenía una cooperativa y que trabajaba en conjunto con el Estado y entonces entramos en el cuento del tío que nos iba a hacer entrega de una vivienda por 4 mil pesos a algunas personas, otras pagaron 10 mil, hay quienes pagaron 15, 20 y hasta 40 mil pesos. Somos del Balantial Sur, también hay gente de Loma de Tafí y estamos buscando una solución porque la verdad que estamos acá, necesitamos una vivienda, no es que estamos con nada y estamos en condiciones de pagar las votas de la vivienda, no nos quieren regalar el gobierno. Nos atendió la señora Carolina y nos dijeron que ella judicialmente nos puede apoyar, pero habitacionalmente no porque escapa ajeno a ella. Y no nos dieron ninguna solución, solamente que hagamos denuncias, tanto en la policía como en la defensa del pueblo, para que ella intervenga y haga llegar las denuncias más rápido, para que todos se muevan más, se agilicen más rápido. Se nos tomó los datos, se nos armó una carpeta, se nos entregó un comprobante que tenemos acá todo en un sobre con el sorteo de la vivienda. Número de padrón. Número de padrón. De la carpeta terminada y el dinero que nosotros entregamos. Nos registraron en un libro de acta, pero en realidad no tenemos nada. O sea, de que hemos sido estafados, somos personas, hay muchas personas que ayer desarmaron sus camas, sacaron su ropero, tienen todo en flete con su familia a cuesta. Hay gente que había dejado de pagar el alquiler, que quedó en la calle, y que nosotros necesitamos la respuesta, porque lo peor de esto, que esta señora nos decía que le demos el voto a Jaldo, porque Jaldo no iba a dar la vivienda, que ellos no estaban haciendo la recupero. Había promesas hasta de entrega de planes sociales, fue todo un verso. Porque uno para tener una casa, acá en Tucumán, a donde fuera, tiene que tener o ser amiga de un político, o de lo contrario tener 30.000, 40.000 pesos de sueldo, que no lo tiene la gente humilde. Es más, yo adquiero una vivienda que es del Instituto de la Vivienda. ¿Cómo se supone eso? En el Manatea Sur hay casas deshabitadas. Es más, están vendiendo transferencias hace poco que le han entregado. Entonces, si le dan realmente a la gente que necesita. Está pagado con 200.000 pesos que decía, para que me entreguen ya la casita por la enfermedad que yo tengo. Hemos confiado en una persona que está cercana a ellos, que trabajaba en la Recupero viviendo con ellos. Vinimos a la Casa de Gobierno, muchos de nosotros, a hacer la entrega de la documentación, porque ahí tenía una oficina, entonces queremos una respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!